Agradezco como cada martes a Aurelio Nuño que nos acompaña en este espacio. Aurelio, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Como siempre, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Los contentos somos nosotros. Oye, vaya temas que se han ido sumando durante esta semana. Fíjate que está este asunto del aguacate. Conversé hace unos minutos con el gobernador del estado de Michoacán, con Alfredo Ramírez Bedoya. Pues para el miércoles es posible que ya se resuelva este asunto. Y bueno, ¿cómo ves? Es una iniciativa de reforma más que se propone por parte de la presidenta electa de nuestro país. Rezagos de muchísimo tiempo, de siglos a pues mexicanos indígenas, a mexicanos afromexicanos. Bueno, mira, en principio me parece muy bien. Yo creo que todo principio de todo lo que se haga particularmente un reconocimiento político que se incorpore en la constitución a los grupos más marginados del país, como han sido los grupos indígenas, los afromexicanos, me parece muy bien. Ahora, dicho esto, habrá que saber los detalles y los contenidos de la reforma, que es exactamente lo que está proponiendo, cómo va a impactar, cómo va a ayudar. Pero yo creo que en principio me parece adecuado y me parece que en ese sentido, una vez más, Juan, y lo hemos platicado aquí, estamos viendo desde ya a un gobierno saliente y a un próximo gobierno muy proactivos, que están desde ya planteando agendas diversas, algunas que pueden parecer interesantes. Pero lo que no estamos viendo y sigue la autocrítica que hemos hecho aquí es a nosotros, desde la oposición, en donde creo que si una vez más pasamos seis años simplemente reaccionando a lo que hace el gobierno y simplemente diciendo que no a lo que hace el gobierno y no somos capaces de estructurar una agenda, una agenda que haga sentido al pueblo de México, una agenda que llegue al corazón y a las mentes de la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos y que articule un proyecto alternativo de nación y articule un proyecto en donde el gobierno también tenga que reaccionar, a pesar de la mayoría que va a tener y a pesar, como lo definió Silva Gershock, que me parece muy adecuado, una autocracia popular. Pero si la oposición empieza a tener una agenda proactiva, el gobierno tendrá que decir sí o no y también podrá articular su visión de qué es lo que queremos para el país. Oye, proyecto antes que demagogia, no me parece, no sé tú qué opinas, tú formas parte de la oposición en donde siempre hay voces críticas, voces muy valiosas que han aportado a nuestro país, pero en general cambiar de colores o esconder logos o siglas nada más, pues me parece que es un disfraz que a nadie más que a ellos mismos engaña. Se necesita un proyecto y una oposición que reconozca que es oposición por mandato popular y que trabaje como contrapeso real, que vigile a un gobierno y más el próximo que será un gobierno con un enorme poder. Aurelio, tú ves voluntad por parte del bloque opositor para convertirse en esa oposición que no solo es necesaria en México, sino en cualquier otro país. Claro. Mira, creo que todavía es temprano. Yo espero que así sea, pero creo que por lo pronto los reflejos han sido tardíos, porque la situación es de emergencia. Y me parece que el replanteamiento que se tiene que hacer desde la oposición es muy profundo y tiene que empezar con un replanteamiento, o un planteamiento, porque creo que hoy desafortunadamente es muy pobre en general en la oposición, un planteamiento de filosofía política. ¿En qué se cree? ¿Para qué se quiere ser gobierno? ¿Para qué se está haciendo política? Segundo, sobre ese planteamiento tendría que haber una agenda muy proactiva, una agenda en donde se impulse en distintos frentes este proyecto alternativo de nación, que por un lado reaccione a lo que haga el gobierno, pero que también obligue al gobierno, a pesar de su mayoría, a reaccionar a lo que dice la oposición. Y tercero, que pase menos tiempo en las discusiones de la élite política y de los liderazgos y regrese a las calles, o que lo haga con mucha mayor fuerza. Y que esa agenda que tenga, no solamente sea una agenda que se esté planteando en el Congreso, que es donde tiene que empezar, pero que también llegue a la vida cotidiana de las mexicanas y de los mexicanos, y que llegue ese mensaje, y que las mexicanas y los mexicanos sientan a una oposición solidaria con sus problemas, a una oposición proactiva, que está proponiendo soluciones, que está sí vigilando un gobierno, pero que también tiene una agenda y que tiene algo que ofrecer. Si no se articulan esos tres temas, es decir, un proyecto de nación con una filosofía política, una agenda proactiva, y el estar permanentemente en la vida cotidiana de todos, difícilmente va a ser una oposición que pueda enfrentar el poder que va a tener este gobierno, mi querido Juan. Y deja tú una oposición que algún día deje de ser oposición, sin esto que mencionas será totalmente imposible, Aurelio. Pero es utópico en los dos sentidos de la palabra, del lugar ideal, pero también parece que de inalcanzable. Tú ves voluntad en la posición que existe hoy en nuestro país para alcanzar todo esto que estás mencionando. Y te pregunto directo, Aurelio Nuño, ¿qué papel piensas tú jugar para la consecución de estos ideales que estás planteando, que me parecen de lo más sanos y necesarios en el país que vivimos? Pues mira, yo lo que quiero es, como lo he estado haciendo, empezar a articular esta visión y ayudar a que la oposición tenga esta visión aportando conceptos, aportando a esta agenda, aportando en esta articulación que tiene que haber dentro de la oposición. Por supuesto, empezando por mi partido, el PRI, pero creo que tenemos que ir más allá. Oye, ¿tú crees que el PRI, el PRI y este partido que en sus siglas, que se intentaron o se plantearon, cambiaron en algún momento, y es algo que no evolucionó? Me decía la senadora electa, Cintia López Castro, que es parte de la agenda que tendrá el próximo consejo del PRI, pero ¿tú crees que puede hacer algo en lo que merezca dedicar el tiempo las personas pensantes dentro de la oposición? O sea, ¿no se requiere de una nueva organización política? O sea, ¿el dinosaurio va a seguir ahí todavía? Aquí digo sin agraviar al presente. No, 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 al contrario, Juan. Dicen que el cuento de Tito Monterroso sigue, nada más que el dinosaurio cambió de color, pero el dinosaurio sigue ahí. Luego se disfraza de rosa. O de guinza. O sea, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto. No, me parece, Juan, que a eso debemos de ir. Y me parece que el partido tiene la oportunidad de entrar en una reflexión profunda que parta de estos tres puntos. Filosofía política, agenda política, cercanía con la gente. ¿Qué es lo que el partido tiene que decir? Y bueno, vamos a ver. Yo espero que se tenga esa capacidad de reacción. Es en estos momentos en donde la capacidad de liderazgo realmente se mide. Esa capacidad para entender el momento histórico que se está viviendo y saber hacer esos replanteamientos. Pero me voy a adelantar un poquito. Todo parece indicar, de acuerdo a lo observado, que el Partido Revolucionario e Institucional parece que va a querer repetir su dirigencia. ¿Tú consideras que esto sería sano? Nos cae la pausa. Aurelio Nuño, mira, nos salvó a todos aquí la campana. Regresando de ella, seguimos conversando de este tema, porque si se renueva su dirigencia sin renovarse, es decir, si se reelige el actual dirigente, pues yo no veo dónde está la reflexión. Ahí volvemos, no se vaya. Se está poniendo buena esta conversación. Pues en Fórmula Noticias continúa la conversación con Aurelio Nuño, a quien también le agradezco que nos hayas aguantado el corte. Pues cómo ves el futuro del revolucionario institucional, cómo pinta. Yo de veras me pregunto un partido con este estigma, el que representan sus colores y sus letras. ¿Tiene futuro, Aurelio? Sin duda. Mira, hay estigma, pero también hay muchas cosas que defender. Creo que ese es un... ¿Cómo qué? Ese es un primer... Bueno, la construcción de las instituciones del país. México, a diferencia del resto de América Latina, muy pronto, gracias a esas instituciones, logró someter el poder militar a los civiles, que le dio una gran paz y estabilidad al país. Estás hablando de historia, Aurelio. De un PRI que ya no existe. Pero eso es muy importante. Las instituciones de seguridad social, las instituciones educativas, los libros de texto, todo eso es muy importante. Creo que también el... A ver, el Tratado de Libre Comercio se hizo en un gobierno del PRI. El Pacto por México, las reformas estructurales se hicieron con un gobierno del PRI, que logró por primera vez en la democracia mexicana lograr un acuerdo con todas las fuerzas políticas. Es decir, creo que hay muchas cosas que el PRI debe defender, porque toda visión de futuro requiere entender el pasado. Y hay muchas cosas que sí México tiene que corregir, que se hicieron mal, pero México también tiene muchas cosas que se hicieron bien y de las cuales nos debemos de sentir orgullo. ¿Qué está haciendo bien el PRI hoy? Dicho esto, Juan, y creo que haciendo este reconocimiento del pasado, es fundamental ver al futuro. Es fundamental entender el momento que estamos viviendo, entender que no hemos sido efectivos frente al poder de Morena y que por lo tanto tiene que haber un replanteamiento, como lo decía hasta un momento, de tres temas torales y cruciales. La filosofía política del partido, ¿para qué estamos? ¿Por qué estamos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? A partir de eso, ¿qué agenda alternativa de país estamos proponiendo? ¿Y cómo se puede articular con el resto de las oposiciones? ¿Y cómo ser proactivos frente al gobierno? Y tercero, ¿cómo ser solidarios y regresar a presentar una propuesta política, pero también útil para la vida cotidiana de las personas? Y me parece que en las siguientes semanas y en los siguientes meses, ese debate va a definir el rumbo del partido. ¿Se debería renovar la dirigencia? Mira, yo creo que la primera discusión, la primera discusión, y este es un lugar común, pero no por eso deja de ser importante, antes que las personas, tiene que haber una discusión de los fines, de esto que te estoy diciendo. Es decir, creo que primero el partido tiene que llegar a un acuerdo y creo que la asamblea que viene, va a ser un primer espacio para ello, sobre qué queremos, qué filosofía política queremos construir entre todos y queremos que sea nuestra guía, qué plataforma de gobierno y cómo vamos a cambiar nuestra organización para interactuar de manera mucho más eficaz y solidaria con las mexicanas y los mexicanos. O sea, se requiere un cambio, me estás diciendo, Aurelio. Radical. ¿Desde su dirigencia? Radical. Creo que primero tiene que venir una transformación en estos tres frentes y en función de ese nuevo planteamiento ir a las personas. Es decir, el programa, las ideas, la organización es más importante que las personas. Y si no nos ponemos de acuerdo primero en esto y nos peleamos por las personas, posiblemente terminaremos por dividir al partido y por ponerle una condición aún más difícil. Entonces, creo que incluso como método tiene que venir primero esta discusión. Ojo, si esta discusión no se hace bien, no es una discusión auténtica, no se toma en cuenta la opinión de todos los militantes, no lleva a un cambio radical en este sentido, el siguiente paso va a ser intrascendente. Es decir, si el PRI no logra este replanteamiento del que estoy hablando, hablar de quiénes pueden ser sus dirigentes se vuelve irrelevante porque entonces el partido, ahora sí, en esta circunstancia tan complicada no tendrá vigencia. Sin embargo, si el partido es exitoso en este replanteamiento, se puede pasar a la discusión de quiénes y entonces, bueno, estaremos ya en esa discusión. Ya veremos si esto se logra y ya también discutiremos si se tendría que volver a aliar con partidos que son antagónicos por definición a él, que en el pragmatismo político, bueno, pues hay esta alianza que no les resultó, me parece que a nadie, especialmente al PRD Aurelio Nuño, muchísimas gracias. Al contrario, Juan. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos. ¡Gracias!